La boca del epigastro aquí, ahí es que te duele, levanta tu cabeza, vas a sentir una calentura en la boca del estómago, dile gracias a Jesús, gracias a Jesús, abre tu corazón para que el poder funcione, si está a altura de corazón la sanidad no se va a dar, te voy avisando, levanta tu cabeza para atrás, cuando uno se endurece porque no ora, se hace difícil las liberaciones y las sanidades también, levanta tu cabeza. Recibe, ahora, ahí está bajando la unción, más, 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 ya entró el poder, ya entró el poder, ya entró el poder, más fuerte, más fuerte, está metiendo el estómago, recibe el poder ahora, mientras más sensible está la unción, es mejor.